¿Cómo es que te llamas? Albert Quintero Albert Quintero, cuéntenos qué pasó después del fallo de segunda instancia Bueno, después del fallo de segunda instancia la empresa o la administración de Cali, más bien acudió a través de un documento al Procurador General de la República el cual pues envió un documento a la Corte Constitucional más específicamente al magistrado Iván Palacios con la finalidad de manifestarle que las recomendaciones de la OIT no eran vinculantes que se habían perdido 33 fallos ordinarios en segunda instancia y que la resolución 1696 en la cual se soportó la administración de Cali para despedir los 51 compañeros tenía vida jurídica todo esto que te manifiesto es mentira no es cierto las recomendaciones de la OIT son vinculantes la resolución 1696 del Ministerio de la Protección Social fue tumbada por el Consejo de Estado y los compañeros han ganado 34 fallos ordinarios en segunda instancia de tal manera que con estas mentiras con estos argumentos que son totalmente falsos el Procurador compulsó ese documento al magistrado solicitando que se suspendiera la tutela hasta tanto se diera el resultado de la revisión pues el magistrado ordenó al juez suspender la tutela en este momento está suspendida hasta tanto la tutela sea fallada en revisión nosotros acudimos también al Procurador dándole a conocer pues los errores en que había incurrido y prácticamente había incurrido en algunos delitos penales y el Procurador dio alcance al documento inicial manifestando todo lo contrario pues al documento inicial esto permite y consideramos nosotros que el fallo va a salir favorable en la revisión y que definitivamente van a ser reintegrados los 51 compañeros estamos a la espera de esa revisión es posible que ya salga en los primeros días del mes de abril y que definitivamente se haga justicia en el caso de estos 51 compañeros despedidos que en este momento fueron despedidos de manera injusta y que definitivamente la administración de Cali y la superintendencia del servicio público se ha burlado de la justicia en este caso especial la justicia para que bueno por la justicia